Es un primer evento, quiero muchísimos años trabajando para estar en una plaza, vuelve a beber como éstos, que es Andaluz de Ganada, desde la primera vez, desde el futuro, se llama Belgrísimo Cosmea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno, el segundo de los clubes. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El segundo de los clubes! ¡Y ven! ¡Llega! ¡De esta victoria! ¡De esta victoria! ¡De la victoria! ¡De la victoria! ¡Llega a la victoria! ¡¿Este es lo que me pongo limpia? ¡No me te pases de muerte, yo me encabas! ¡Toma locata! ¡A tu casa! ¡Miguelitas! ¡Que se encase de todo el día! ¡Miguelitas! ¡Miguelitas! ¡Que se encase de todo el día! ¡Miguelitas! ¡Miguelitas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Debe ser grande! ¡Debe ser grande! ¡De los poderes vistas de la noche! ¡Él! ¡Es Canadá! ¡Ha crecido en un año! ¡Una manera! ¡De una manera increíble! ¡Forma parte del único equipo de este! ¡Está esta y el resto! ¡Pais! ¡Se llama! ¡A ver! 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 ¡Vaya amor! Madre me no a ver! ¡Que se encase va delas paredes! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vaya amor! ¡Vaya amor! ¡ Puedes encontrar ese que es un sitio bajo de la posición fiel de la delegada de España y al mismo año con el mensaje del Instituto Go de Cataluña, de ella, llega uno de los pilotos que más ha funcionado en la pasada temporada una auténtica bestia señalada ¡Piñón! ¡Oh! ¡Más! ¡Piñón! ¡Más! Gracias por elegir el 2002 que ha hablado de que dar darles la fuerza del amo y la ción se ve, esmorona a todo negocio El próximo de los principales, de los primeros que viene, de las artes de Carabinados de España, no llega, es de Castilla, y lleva, el ex, el actual subcampeón, después del presidente, el lleva, pero, Marino, Marino. Aquí está, Salerno Néstor, que nos acercó, y el Marino. ¡Ok, Chrissé, mira, yo sale una 50 veces, y bien rech shutdown, qué� equipلا, qué verí todo, sube el pie del отс finishes, su vez perdido bienvenido bienvenido espero que lo vuelva a respetar esta noche porque vienes a pasar quien quiere ser campeón de España no será o no vamos a ver si entre nuestra vida y su candidato esta campaña se ha convertido a nuestro próximo piloto en la supermata de la huelga de la reina del medio del alto manantiero es el pueblo del cielo como en la tierra es el rey de los que está ahí es el espíritu el único el genuino el auténtico el final ¡Gracias! pib rivela su wederla a noche salpó el país del tiro de Francia va a НАFIT toda la noche viene la palera el estanque veaz bailando Y el miedo de acá, se nos ha hecho la luz, se ha pasado por la primera lucha y ya, ha pasado la capilla, mire, en Málaga, en Andaluc, en Andaluc, en Andaluc, en Andaluc. Sí, izquierda, este capítulo de filósofos.